Hola que tal amigos, un abrazo enorme, 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 antes que nada, bueno, quiero comentar que algo de lo que estoy muy decepcionado como ciudadano, de no solamente la delegación o este, o la ciudad, sino creo que de todo el país, habitante del país, es la increíble de verdad, ineptitud de nuestras autoridades, pero fuera de eso, la misma ciudadanía que se presta, se deja, se presta o mezcla, mezcla a las autoridades, las mete, o podríamos decirlo, están coludidas con las autoridades, estas autoridades corruptas, porque no tengo otro nombre, corruptos, corruptas, corrupción, lo vemos mucho en el metro, vemos estas mujeres que te abordan y te dicen, oye, es que intentaste secuestrarme, violarme, me tocaste, me hiciste esto, me robaste y todo, y ahí van y te llevan al Ministerio Público, van con los policías, que obvio, este tipo de policía que tenemos en México, es corrupta, o sea, que me digan, yo, que me levante la mano un policía, que me diga, yo no soy corrupto, no, también le has entrado, también le has entrado aquí, ¿qué es lo que, a qué voy con esto? A nuestra amiga, tenemos una muy buena amiga, viewer también, parte de ustedes, que también nos están viendo, que tuvo el día de hoy, 20 de febrero, a la 20 de febrero de 2019, un incidente, exactamente en la calle, ahorita les digo la calle, Osa Menor y Cruz del Sur, en la colonia Prado Churubusco, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Sí, nuestra amiga, de la cual nos vamos a reservar su nombre, salió a comer a las 14 horas, 2 de la tarde, y pues bueno, en lo que terminaba de comer, estaba mensajeando, me andaba mensajeando, me estaba mensajeando vía WhatsApp, y de repente dejó de escribir, ok, pues bueno, yo terminé de hacer mis cosas, y pues resulta que dejó de escribir, ¿por qué? Porque unas mujeres, dos mujeres, a las cuales, aquí les pongo los, aquí tengo las fotografías, alegaron que era sospechosa de no sé de qué delito, y que llegan con la patrulla. Mientras eran peras, eran manzanas, pues mi amiga nada más estaba, en ese momento eran aproximadamente, ella comentaba que le quedaban 10 minutos antes de regresar a trabajar, que regresaba a trabajar a las 3 de la tarde, y llegaron estas personas, acompañadas de la policía, alegando que era sospechosa de un robo, o no sé qué. A pesar de saber cómo estaban, a pesar de que nosotros ya conocemos cómo está el asunto aquí en la Ciudad de México, con este tipo de extorsiones, este, yo lo que, vi el video, ya vi el video, de hecho se los voy a dejar aquí, este, aquí se los voy a dejar para que lo vean, y pues personalmente, a mí me sonó a un intento de extorsión. Extorsión de dos personas que alegan que robó, que estaba robando, pero nada más estaba ahí sentada. O sea, ahora resulta que no podemos, este, o sea, uno como ciudadano no puede, uno como habitante, como vecino de esta ciudad, de este país, no puede transitar libremente, pues por las calles de, de, de nuestra ciudad, es lo, y es lo que alegan estas personas, es que te ves sospechosa, era sospechosa, perdón, perdón, eso de, te aviento la patrulla porque era sospechosa, creo que a estas alturas, estamos en 2019, a estas alturas, eso se prestaría para un intento de extorsión. Acá, bajita la mano, ¿sabes qué? Dame tanto, dame una lana, y este, y retiro la denuncia. Para mí, eso fue, eso es lo que ocurrió. Así que bueno, yo les voy a dejar todo el video completo, saquen sus conclusiones, y de todos modos, o sea, no podemos, señores autoridades oficiales de la Ciudad, de la Secretaría de Protección Ciudadana, también no pueden estarse prestando a este tipo de situaciones, no pueden prestarse a aquella famosísima práctica llamada tráfico de influencias, también. Bien, señores, si de verdad no pueden, renuncien, ya lo dijo Nelson Vargas. Les dejo el video para que saquen sus propias conclusiones, y pues bueno, qué bueno que estás bien, a nuestra amiga, te mandamos un abrazo enorme, 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 y pues a ustedes, por favor, no se dejen. Todos somos libres de circular, de caminar por nuestra ciudad sin que seamos molestados. No, ni modo, es que es raro que una persona esté parada tan suficientemente. Sí, seguramente, es muy raro. Muy raro. Sí, 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 sí. Ahora vienen pidiendo que uno se identifique, y todo eso y ustedes no se identifican. Sí, le dije, le hice mención de mi nombre, nombre y unidad. De todos modos, soy el policía 88, 86, 46, Romerios Castillo, Raúl, asignado a la MX 532 Prados Churubusco, encargado por jefe de cuadrante número 6. ¿Sí? ¿Y la señora quién es? Es que ahorita le doy... ¿Quién es? ¿O qué es? ¿O dónde vive? ¿Dónde trabaja? Ahí sí. Porque fíjese, ya le dieron que hasta grabación mía. ¿Y yo cómo voy a saber quién es? No, yo te dije que también iba a grabar. ¿Cómo tú le dices que iba a grabar? Ah, sí, porque nosotros todo esto lo subimos a YouTube. Nosotros todo esto lo subimos a YouTube. Sí, está bien. Está bien, no hay otro. ¿Tú sí? Sí, no, yo por eso te dije, te dije, te llegué a preguntar bien. ¿Y usted es su nombre, señora? ¿Yo? Joaquina López. Joaquina López. ¿Y dónde vive? ¿O dónde trabaja o qué? Le comento, la señora se puede negar a donde es su dirección. Ah, entonces yo también me podía haber negado. Yo como servidor público, sí. Ahí está mi nombre. Entonces yo también me podía haber negado. No, es que la señora ya tiene mi nombre, me tiene grabada, no sé qué. Entonces, necesito. ¿Les acabo de decir cómo me llamo? Ah, no, no puse atención. ¿A dónde trabajo? ¿Yo cómo voy a saber que no va a hacer algo la señora? ¿Cómo qué? ¿Cómo asaltar? No sé, cualquier cosa que a usted se le ocurra. Dice que usted sabe mis horarios. Porque yo, yo, este, veo... Que conoce a mi patrón, imagínese. Yo no sé, este, realmente quién sea ella. O por qué tenga información mía. O por qué quiera información mía. Pues porque estás aquí para... Esto es un parque. Es vía pública. Es vía pública. Exacto. Pero estás grabando y... Y cualquiera, y cualquiera, pues, tiene derecho a estar aquí. Si te molesta, te lo siento. No me molesta, pero sí quiero que me diga quién es usted. Ya te dijo. Este, su foto, o cómo le hacemos. ¿Cómo le hacemos para... Pues sí, usted me dijo que me tiene grabada. Pues dígame. ¿Por eso se le llamó la patrón? Pues dígame. ¿A mí te tienen grabada ahí en el programa? Pues sí, pero dígame. ¿Por qué te graban? ¿Cómo le hacemos? Cierra. Cierra la boca. Mira. Paulina. 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 Ya. Acá. ¿Cuál es su molestia? Pues es que me importunen, simple y sencillamente por estar en la vía pública. Es por las funciones de seguridad de esta colonia. Simple y sencillamente por estar en la vía pública. Y las personas, a lo mejor ya tienen el temor que otras personas vengan a robarse. Así es. El mismo temor que yo tengo. El mismo temor que yo tengo. No, no es bastante de emoción. De saber si esta señora es, este, secuestradora o no sé yo cómo voy a saber. No, fíjate que hasta eso no está bien. Y ustedes atendiéndola. Pues igualito, como atiende a la señora, igualito a mí me tienen que atender. Ya se lo regalé hace rato. Nada más decir, ¿sabes qué? Estoy comiendo aquí, no comí o estoy pasando el tiempo de mi comida. Fui a las gorditas allá. ¿Eh? Fui a las gorditas allá. Nada más que no sabía que tenía que avisarle a una patrulla, a una vecina, a ver quién más. ¿Sabe qué, Poli? Estoy aquí parada porque quiero tomar el fresco, no, no, pero estoy aquí en efecto. Pues eso les dije. Ya, se acabó. Pues eso les dije. Ya. Pues eso les dije. Es para tanto. Entonces lo que yo digo, es para que llaman a la patrulla. Ya, ya, va. Se acabó. Ya. Ni te estamos haciendo nada, ni te estoy haciendo nada, ni nada. No, sí, me están importunando. Los últimos diez minutos que yo tenía de mi comida, ya me los tuve que pasar con ustedes, discutiendo. De verdad. Nada más porque a usted se le ocurre. Yo pasé y le dije buenas tardes. Nada más porque pensaba que usted era la de la cocina, de ahí. Soy la de la cocina. La de Antojitos, no sé qué. No, yo no sé ni quién trabaja ahí. La de Antojitos. Sí, no. Pues también debería de ir a ver quién trabaja ahí. No, no, me interesa. Porque ahí vamos. Gracias. 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 Pendejadas.